El BBVA sigue ofreciendo un complicadísimo aspecto técnico. El banco ha perdido todos los soportes que se ha ido encontrando en su serie de precios y se mueve ampliamente por debajo de la media de 200 sesiones, sin ofrecer por el momento ni la más mínima señal de fortaleza que nos haga pensar en la recuperación de su serie de precios. Lo más normal es que veamos un rebote en su cotización con fecha de caducidad. La aparición de una señal de debilidad acompañada de volumen nos confirmaría la continuación de los descensos en las próximas jornadas. El nivel clave de resistencia se encuentra en las inmediaciones de los 8 euros, concretamente en los 8,05 euros. Solo con la superación de este nivel de precios empezaríamos a ver una mejora con su complicado aspecto técnico. No obstante, creemos que es mucho más probable que veamos una continuación de los descensos hasta los 7 euros. Gracias por ver el video.